Billeteras custodias y no custodias. Esto es un concepto que voy a intentar explicar más allá porque el nombre no me gusta mucho. Pero, como lo dice el subtítulo, en las custodias, las billeteras se crearon a partir de lo que es el concepto de blockchain, lo que estaba explicando Deepa. Ese concepto lo que nos dice es, sin intermediarios, yo puedo intercambiar valor de usuario A a usuario B. Y esa fue la revolución. Y esto aplica más al concepto más puro que es el de no custodias. No custodias. ¿Qué quiere decir? Que estas billeteras proporcionan el software, pero no van a tener acceso a tu llave privada. Que es eso que estábamos diciendo, que no deberíamos de compartir con nadie. Entonces, tenemos el total control de nuestros activos. Ejemplos de estas son Defiant o Escape, por ponernos. Y luego está, por el otro lado, las custodias. Que, como ven, en Argentina son servicios que están dando un valor muy bueno. Y hacen otro tipo de producto donde empresas, por ejemplo, como Lemno o como Velo, se colocan como custodios de la llave privada. Entonces, ahí ellos podrían tener acceso en algún momento o tienen acceso a los fondos que ponen los usuarios en la aplicación. Entonces, esa app crypto es una empresa intermediaria que te da unos servicios. Y, por lo general, suele ser más sencillo de utilizar o tienen, si tienen una experiencia de usuario, 2.5, web 2.5, que te facilita mucho las cosas y tienen acceso a tu llave privada y pueden manejar tus fondos. Mientras que las no custodias se van más cercanas a, yo te doy el software de que tú eres tu propio banco y tienes tu llave privada y tienes el control total de tus activos. Esa diferencia es importante porque ustedes van a, o sea, tienen que tomar las decisiones de qué wallet quieren basado también en esto. Y pensar en los trade-offs, ¿no? Esas decisiones que uno tiene que decir, o una o la otra. ¿Qué me interesa más? ¿Me interesa más que sea más fácil de utilizar? Pues probablemente me vaya por las custodias. ¿Me interesa más que yo tenga el total control de mis activos? Pues entonces me iré por las no custodias. Esto es algo que cada usuario, dependiendo del perfil particular, tendrá que balancear y ver qué beneficios le interesan más. Y luego hay otra diferenciación que es importante, que es el tipo de billetera. Están las billeteras frías y las billeteras calientes. 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 Son como USBs. Entonces esas billeteras calientes. Es donde le metemos nuestras, nuestras, nuestras cripto. También las billeteras calientes. También las billeteras calientes. Se llaman hardware wallets. Y ahí lo que hacemos es, a través de un cable, lo conectamos al computador, metemos nuestras, nuestras, nuestras cripto ahí y lo desconectamos. Y se queda ese USB con la escripto dentro. ¿Qué tiene de positivo? Que lo estamos desconectando de internet. Y al final, pues, si está desconectado de internet, tiene un grado de seguridad mayor. Por el simple hecho que no va a entrar nadie en ese hardware, a no ser que sea yo el que lo conecte. Y luego están las billeteras calientes. Que las billeteras calientes, pues, hay de diferentes tipos también. Está la billetera de escritorio, que es un plugin del navegador. Hay diferentes billeteras. Por ejemplo, aquí esta que he puesto en el ejemplo se llama Leek Quality, que es compatible con la red de RCK, de Binance Smart Chain, de Ethereum, de Bitcoin. O sea, tiene diferentes redes. Y luego también está Metamask, ¿no? Que es quizá una de las más conocidas por ser una pionera. No necesariamente una de las más fáciles de utilizar, pero sí diría que la primera de la red de Ethereum. Y luego están las de celular. Las billeteras de celular, que también, pues, como he puesto antes el ejemplo de Defiant, Defiant es una billetera de celular que es non-custodial. Y Excapit de la misma forma. Entonces, ahí también, cada usuario tiene que elegir. Tiene que decir, bueno, ¿qué me interesa? ¿Qué me facilita más la vida? ¿Lo voy a utilizar desde el celular? Bueno, pues, voy a ver qué opciones hay. ¿Lo voy a utilizar desde el computador? Bueno, voy a ver qué plugin me interesa más. Y también, si ya hay, pues, una cantidad considerable de criptos, pues, ahí ya uno se empezará a plantear, bueno, voy a guardarlo a buen recaudo. Y una billetera fría empieza a entrar en ese panorama. De, me interesa tenerlo tranquilo en este tipo de billeteras, ¿no? ¿Marcas de billeteras frías? Pues, las más famosas yo creo que son Ledger y Tresor. Esas son las más nombradas. Luego hay más, pero para dar unos términos generales y los que lo quieran apuntar, que lo apunten, porque siempre es bueno tener una referencia.